Para Lloret de Mar el hecho de pertenecer a la red DTI nos permite trabajar bajo unos estándares que son los mismos que el resto de compañeros, colegas de otros destinos y ciudades españolas, trabajar bajo una seguridad y un convencimiento de que vamos en la buena línea y de que además lo estamos haciendo bajo los estándares que se trabajan a nivel nacional. Por parte de Lloret de Mar el hecho de poder pertenecer a la red nos aporta cuestiones, entiendo que como a todos, del hecho de compartir y aprender de destinos de todo tipo, de comarcas, de mancomunidades, de grandes ciudades y llevarnos un poco esas buenas prácticas e incluso algunos fracasos que nos ayudan a todos a saber por dónde podemos tirar. Y por otro lado como destino turístico de sol y playa, destino de los conocidos maduros, también nos aporta un posicionamiento profesional, de gestión profesionalizada en este entorno, en este contexto turístico actual. Pues para nosotros, para Lloret de Mar el hecho de evidenciar que a veces la transversalidad en el destino en una ciudad es complicada, la interlocución entre secciones o departamentos y agentes locales es todo un reto y además los recursos humanos para centrarse en un proyecto para nosotros estratégico como el DTI. ¡Gracias!